El rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, decidió ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén. Incluso devolvió toda la plata y el oro que los babilonios habían robado del templo. Antes de que el templo estuviera terminado, los israelitas empezaron a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios allí nuevamente. La oposición continuó, esta vez de parte de un hombre llamado Tatenay, gobernador de una región cercana. Él quería impedir que los israelitas hicieran la reconstrucción e intentó convencer al rey de Persia, Darío, de que detuviera a los israelitas. El rey Darío no solo no detuvo el proyecto de reconstrucción, sino que amenazó de muerte a Tatenay y a todo aquel que quisiera impedir que el templo fuera reconstruido. Así que la obra continuó y casi 70 años después de que hubiera sido destruida, los israelitas terminaron de reconstruir el templo. Dios era nuevamente adorado en Jerusalén. Los israelitas dejaron Babilonia. Muchos regresaron a Jerusalén y algunos se dirigieron a los países vecinos. Un israelita llamado Mardoqueo se mudó a un país llamado Susa con su hija adoptiva Esther. Al estar allí, el rey de Susa, Azuero, buscaba a una mujer para que se convirtiera en reina. Mujeres jóvenes de todo Susa, incluso Esther, fueron llevadas a vivir al palacio del rey y pasaron un año en tratamientos de belleza antes de que el rey hiciera su elección. Cuando el rey finalmente conoció a Esther, se sintió tan atraído por ella, más que por ninguna de las otras mujeres, que colocó una corona en su cabeza y la convirtió en reina. Pero Esther no le dijo que era israelita, también llamada judía, porque Mardoqueo le pidió que no lo hiciera, pues temía su reacción. Un día el padre de Esther, Mardoqueo, estaba sentado cerca de las puertas de la ciudad y escuchó a dos funcionarios del rey que planeaban matarlo. De modo que advirtió a Esther y ella a su vez le dijo al rey Azuero. La vida del rey fue salvada y los hombres fueron ejecutados. Poco después, el rey Azuero ascendió a uno de sus hombres, llamado Amán, a una posición más alta que la de los demás funcionarios. Ordenó que todas las personas se postraran cuando Amán entrara cada día por la puerta del rey, pero Mardoqueo no lo hizo. Cuando Amán vio esto, se puso furioso y se enfureció más aún cuando algunos de sus funcionarios le contaron que Mardoqueo era israelita. Así que buscó una manera de matar no solo a Mardoqueo, sino a todos los israelitas que vivían en Susa. Convenció al rey Azuero de aprobar una ley que dijera que todos los israelitas que vivían en la región fueran muertos en una fecha específica, porque ellos no seguían las leyes del rey. Cuando Mardoqueo se enteró de la ley, rompió sus vestiduras y lloró amargamente. Convenció a Esther de presentarse ante el rey, revelar que era israelita y pedirle que le perdonara la vida a su pueblo. Pero había un problema. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey si no era invitada por él. De otra manera se arriesgaba a morir. Pero Esther fue valiente y se acercó al rey. Él le dijo, ¿cuál es tu petición? Ella respondió que quería que el rey hiciera un gran banquete y se cerciorara de que Amán, el hombre que quería matar a los israelitas, asistiera. En el banquete ella le diría cuál era su petición. Cuando llegó el día, todos, incluso Amán, asistieron. El rey le preguntó a Esther qué era lo que ella quería. Ella reveló que era israelita, una judía, y rogó por su propia vida y por las vidas de su pueblo. El rey se enfureció contra Amán, que lo había convencido de crear la ley. Lo mandó a arrestar y a ejecutar. Luego no solo eliminó la ley para matar a los israelitas, sino que les dio protección y derechos a todos los que vivían en la región. Por la valentía de Esther, a los israelitas se les perdonó la vida e incluso también fueron honrados. Gracias. 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 Gracias.